En las últimas horas, a través de un comunicado oficial, el comandante de las Fuerzas Militares dio a conocer las nuevas directrices y operaciones militares contra las disidencias de las FARC. Andrea, la saludo. Usted conoció de primera mano este documento. ¿Cuáles son las nuevas órdenes entregadas a los comandantes? Usted las tiene ahí en la mano. Johanna y televidentes, muy buenas tardes. Así es, pues en mis manos, como ustedes pueden ver en este momento, este es el documento oficial con 21 hojas emitidas párrafo por párrafo. Uno a uno, la nueva directriz ordenada por el comandante general de las Fuerzas Militares G del Giraldo a todas las tropas en los 32 departamentos de Colombia y las acciones militares que deben realizar contra el grupo armado de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. Recordemos esto después del rompimiento del cese al fuego por parte del gobierno nacional. Hay que decir que en estas 21 hojas las órdenes están claras y dadas y hay dos cosas muy importantes. El general afirma que no hay que bajar la guardia y que deben estar en máxima alerta todos los departamentos a pesar de que solamente se rompió el cese al fuego en cuatro zonas del país. El general afirma en este documento que según las simplificaciones que han realizado, este grupo armado ilegal tiene previsto realizar una escalada de acciones violentas contra la fuerza pública y la población civil. Cable Noticias tuvo acceso a este documento de 21 hojas llamado QSO. En él, el general G del Giraldo, comandante de las fuerzas militares, indica las nuevas medidas y acciones operacionales contra el grupo armado de las disidencias de las FARC luego del rompimiento del cese al fuego. La orden es clara. No bajar la guardia y estar en máxima alerta frente a una escalada de ataques criminales que esta estructura estaría planeando y pretende ejecutar contra la fuerza pública. Es fundamental que todas las unidades militares estén en absoluta alerta pues se prevé una escalada de ataques en algunas de nuestras unidades. No podemos dar la oportunidad a los delincuentes de generar golpes a la infraestructura crítica del Estado y propiedad privada como tampoco permitir golpes de opinión al perpetrar ataques contra la población civil y mucho menos contra nuestras unidades militares. En este documento, el general Giraldo fue enfático y afirma que hay que capturar a los máximos cabecillas de este grupo armado ilegal que tienen una orden de captura vigente como alias Iván Mordisco, máximo jefe de las disidencias de las FARC. Es un momento crucial para que las fuerzas militares afecten a los cabecillas de estos grupos en dichos departamentos objetivos militares de alta retribución, dar cumplimiento a las órdenes de captura vigentes emitidas por autoridades competentes. Las operaciones militares, terrestres, marítimas, fluviales y aéreas de carácter ofensivo contra el Estado Mayor Central de las FARC se reactivaron, aunque la prioridad sean los cuatro departamentos del Meta, Guaviare, Putumayo y Caquetá, donde se suspendió el cese al fuego. El general Giraldo afirma que este grupo armado ilegal puede atacar en cualquier parte de Colombia. Los comandantes regionales deben reunirse con los gobernadores, alcaldes, secretarios de gobiernos, presidentes de Junta de Acción Comunal y líderes regionales, generando mecanismos que nos ayuden a mejorar los niveles de seguridad. Finalmente, el comandante envía un mensaje de aliento y motivación a todas sus tropas y afirma que será una época difícil, donde la prioridad será proteger la vida de la población civil. Enfrentamos una época que si bien es compleja, también nos ofrece una oportunidad que se convierte en un gran desafío. El cambio y las crisis lo han dicho en otras ocasiones. También son oportunidades, pero además hacen parte del diario Vivir en toda organización e institución. Las órdenes están dadas y los comandantes de los 32 departamentos del país estarán listos para enfrentar y defenderse de cualquier ataque y acción violenta por parte de los grupos armados ilegales.